Música Música Yo vi en tu mirada y tras la marca en tu espalda y en tu vientre Ardiendo en dolor de ilusiones, perdiendo el control Perdiendo el control Siempre que llega el lamento escupo el silencio Que me hace gritar Dando el vacío en mis manos, siguiendo mis pasos Me quiere alcanzar En ti tus alas cortadas, ¿verdad? Que te apuñadas Hoy lo sientes Se apaga esa luz clara y fuerte Perdiendo el control Perdiendo el control Siempre que llega el lamento escupo el silencio que me hace gritar Que me hace gritar Dando el control Que me hace gritar Perdiendo el control Que me hace gritar Perdiendo el control 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 Que me hace gritar Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control ¿Quién te quería perdiendo el control? ¿Quién te quería perdiendo el control? Perdiendo el control Siempre que llega el lamento escupo el silencio que me hace gritar Dando el vacío en mis manos siguiendo mis pasos me quiere alcanzar Siempre que llega el lamento escupo el silencio que me hace gritar Dando el vacío en mis manos siguiendo mis pasos me quiere alcanzar Música Gracias.